Éramos dos personas que nos dedicábamos al mundo del espectáculo y nos encontrábamos en los hoteles sin saber que íbamos a estar ahí. Donde sentí que desde hace unos días le estaban dando un manejo a la relación que tengo con Lupillo. Lupillo Rivera en riesgo por culpa del marido de Talí. ¿Buscará venganza? Pero lo más valioso que yo tengo en mi vida son mis hijos y ese matrimonio que con mucho esfuerzo hemos tratado de mantener y de... Habrá consecuencias quizá en el tema personal, así es con Lupillo. Quiero hacerla sentir mal y yo algún día hacerle un reclamo, contarle mis sentimientos reales como son. Es que yo no me expongo cuando estoy con Lupillo, yo creo en Lupillo. Lupillo Rivera se destaca como uno de los participantes favoritos en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, desencadenando controversias en los últimos días. La polémica surge debido al peligro que enfrenta Lupillo Rivera, originado por las acciones del esposo de Talí, quien busca arreglar cuentas. Todos los detalles de este conflicto se revelarán aquí, incluyendo la suma que Talí deberá desembolsar por abandonar La Casa de los Famosos. Amigos, estoy sorprendido por la situación. Parece que Lupillo Rivera se estaba enamorando de Talí, ya que la comparaba con Belinda. Esto causó tal incomodidad en Talí que decidió abandonar La Casa de los Famosos, realizando un acto que, en mi opinión, es inédito en la historia de este tipo de programas. La tensión y los acontecimientos inesperados están marcando una temporada memorable en La Casa de los Famosos. Esta situación no pasa desapercibida y conlleva posibles consecuencias, especialmente en el ámbito personal, particularmente con Lupillo. Quisiera conocer sus opiniones sobre este asunto, ¿están a favor de Talí o no? ¿Consideran que ella es una víctima, siendo honesta y no infiel? Cuéntenme ustedes, ¿qué piensan? Y yo les voy a desmenuzar todo y al final ustedes me dan su opinión. Talí García abandona La Casa de los Famosos el mismo día de San Valentín. Se escapa de manera inesperada, generando cierta perplejidad debido a su peculiar comportamiento. Además, se sugiere la posibilidad de que estuviera conspirando con la producción. Es probable que evite una multa, ya que la situación de su partida resultó sospechosa. Curiosamente, el primero en notar su ausencia fue Lupillo Rivera. Entonces, la señora se escapa, realiza alguna maniobra o acción que desconocemos, pero en fin logra salir, lo cual claramente va en contra de las reglas de La Casa de los Famosos. En el momento en que Talí se retira sin autorización, automáticamente queda eliminada. Al explicar sus motivos por haber abandonado la casa, surgen una serie de conjeturas en torno a la relación con Lupillo Rivera. Al parecer, Lupillo Rivera se enamoró de Talí en tan poco tiempo, se involucró profundamente, tanto así que compartió la suite y hasta le extendía invitaciones para dormir juntos. Cuando se entera de la partida, el señor muestra una reacción desconsolada, sorprendente e inesperada, llegando al punto de que se especula que lloró más por ella que por su propia hermana, Jenny Rivera. Es realmente impactante la intensidad emocional que Lupillo experimentó en este episodio, en realidad es verdaderamente asombrosa. Entonces, cuando Talí se marcha, todo el mundo le pregunta si su salida está relacionada con Lupillo. Ella confirma que sí, pero aclara que no se trata de un enamoramiento por parte de Lupillo hacia ella. La complejidad radica en que Talí está casada y tiene una familia, con hijos involucrados. Imaginen que el esposo y los hijos están observando constantemente, y de repente se enteran de que su mamá se va a dormir de nuevo con Lupillo, que está muy cerca de ella y hasta le acaricia la pierna. Es una situación extraña, ya que, al final, una mujer casada, por más bien que se lleve con alguien, no debería estar tan cercana físicamente a otra persona. Se comprende que existen relaciones de amistad donde se comparte intimidad con las personas, pero creo que todos podemos establecer límites, ya sean hombres o mujeres. En este caso, Talí es quien tiene la relación, y es ella la que debería decir no y establecer esos límites. Aunque aparentemente no haya llegado a mayores, se observan acciones que sugieren que ella le daba pie a Lupillo. En mi opinión, si fuera el marido, consideraría que se está faltando al respeto, ya que la infidelidad no solo se trata de tener relaciones íntimas, sino también de mostrar interés y realizar gestos como tomar de la mano. Esto se llama respeto hacia la pareja. Sin embargo, me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. Amigos, claro que es evidente, que también todos estos comentarios circulaban entre los habitantes de dicha casa, sugiriendo que ella tenía conflictos con varias personas. Algunos señalaban que simplemente buscaba más protagonismo y que su cercanía con Lupillo era estratégica para obtener fama. Se notaba que ella estaba muy unida a él, y creo que en parte tienen razón, ya que al final, la relación con Lupillo le proporcionaba más exposición a Talí y el tema del romance generó mucho de qué hablar. La situación se complica cuando de repente reciben gritos y mensajes desde afuera, expresando, No lo hagas, te extrañamos, échale ganas. Le advierten a Talí que lo que está haciendo no es apropiado, recordándole que tiene un esposo y una familia esperándola afuera. Ante esto, ella confiesa que no puede soportar la presión, sin saber qué está ocurriendo afuera y temiendo la posible molestia de su marido. Sintiéndose abrumada, decide salir de la situación, argumentando que no puede soportar la impresión que está causando. Además, destaca el peso en su integridad frente a la tentación de los 200.000 pesos. En ese momento, expone sus razones de manera extensa. Amigos, lo que sí creo es que a Talí le dio como un poco de ansiedad al pensar, ¿y si mi matrimonio se acaba mientras estoy aquí, juntándome con Lupillo? Ella afirma que hay una gran amistad con Lupillo, que lo aprecia mucho, y destaca que él la arropó y cobijó. Tal como lo expresó, para ella era un logro compartir algo con él, ya que lo admiraba y reconocía la figura que representaba. Entonces, por eso, decidió retirarse, ya que Lupillo es el alma de la casa de los famosos y casi como si él fuera el que tiene que brillar, no yo. Pero ya me voy porque me andan diciendo que soy una cualquiera, y la verdad es que solamente quizá confirmó lo que estaba pasando con Lupillo. Observen la entrevista que concedió, o trata de presentarse como la víctima, como si todo estuviera bien, pero la realidad difiere. Sin embargo, hay conductas que considero inapropiadas. Este asunto traerá repercusiones, ya que es fundamental recordar que al ingresar a la casa de los famosos, se firma un acuerdo contractual. Por ende, si se produce un incumplimiento, como en cualquier contrato, se aplicará una multa. Entonces, Tali perderá sin duda los 200 mil pesos, ya que ya no será merecedora de ese premio debido a su decisión de escapar de la casa de los famosos. Además, por esta acción, se le impondrá una multa de 50 mil dólares. Ella menciona que todo vale la pena, pero habrá que ver si más adelante lamenta lo que hizo. Será interesante conocer la opinión de su esposo acerca de lo sucedido. El cantante de música regional mexicana aseguró que le da mucha lástima por lo que ha atravesado Tali debido a las críticas de los otros concursantes del reality. Ya no la quiero ver así, ya es mucho, le está afectando mucho. Solo lo digo por protegerla a ella nada más. Lupillo describió la partida de Tali como un fracaso personal. No me agrada fallar, detesto fracasar, siempre busco seguir adelante y no alcanzar la meta me entristece, compartió entre lágrimas. Adicionalmente, considero que Lupillo está jugando con fuego, ya que podría enfrentar consecuencias similares a las de Chalino y otros cantantes que se involucraron con mujeres casadas. Es necesario que Lupillo tenga más precaución para evitar complicaciones. ¿Qué piensan ustedes amigos? ¿Le creen o no le creen a Tali? ¿Ella hizo bien al salirse o consideran que es parte del drama de la producción? ¿Le perdonarán los 50 mil dólares? Quisiera conocer sus opiniones al respecto. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.